Lo siento, señor Simpson. La contestación es no. No, 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 no. Van seis y restan cuatro. ¡No quiero discutir más! ¡Tiene que ser esta noche! Debe contestar sí o no simplemente, inspectora. ¿Qué no entienden ustedes? ¡Esta noche! Pero todavía están muy chicos. No les saldría ni una docena de abrigos de todos los perritos. Abrigos de las pieles de los dálmatas. ¡Entonces con media docena me conformo! La policía ya anda cerca y por eso tiene que ser esta noche. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como ustedes quieran, con veneno, ahóguenlos o rompanles el cráneo. ¿Tienen cloroformo? Ni gota. Ni éter, también. Tampoco. No me importa cómo los maten, pero háganlo. ¡Y háganlo ahora mismo! Ah, señora, tenga compasión. ¿Por qué no nos deja ver el programa antes? Sí, queremos ver cuál es mi crimen. ¡Escúchenme, idiotas! Regresaré temprano mañana y el asunto debe estar terminado. O de lo contrario, llamaré a la policía y les va a pesar. Creo que está disgustada. Nos mataremos cuando termine el programa. ¿Quiere escribir su nombre?